¡Ah, tío mío! Vale, me has invitado. Ahora, ¿cómo hacía yo esto? Me dice que te invite, ¿no me ha perdido tu invitación? No, pero te invito otra vez. Ah, vale, me uno. Yo estoy haciendo el gilipollas. Por lo que hagas, pijos. ¡Eh! Que no sabía que trae una cosa esa que te lanzaba, pijos. No me he dado cuenta. ¿Cómo que me alcanzan mal? ¡Hostias, por no! Me ha dado, pero vamos, le he hecho de puta madre para que me diera los justillos. ¡Ay, me he quedado pillado! ¡Oh, my God! ¡Ah, mierda! Bueno, bueno, vamos a ver, pasamos. Vamos, 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 vamos. ¡Ah, es un muerto! ¡Un punto, eh! ¡Un punto, eh! ¡Hijos de puta! Como el último sea el rosa ese que estoy viendo por ahí atrás. Una pinta de que va a ser el último, el rosa ese. Mira, lo ha infectado. ¿No todos? Lo último. Menudo par de catetos. ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Sú, lo tengo un par de malo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¿Pero qué haces? Los dos, los dos, los dos, los dos únicos que son... Seguro que iban juntos, además. ¡Los gilipollas! ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! Un menú, Big Mac Con patatas de luz y Coca-Cola Cola line, Cola line Oh, my chef Let's go, Piac Yey, yey Yey, yey Ostia, me deja en el medio, perfecto Lo que yo quería, amigo Coca-Cola line, Cola line Y que tomo un poquito más, eh Esto lo veo en martillo abajo Uy, uy, uy Sí, aquí nunca me cae Es que he saltado, pero no me lo ha cogido Yo tampoco, no sé Es que ahí nunca fallo, la verdad No sé, me ha trañado Ostia, hay que cerrar la puerta, ostia Me cago en tu madre de Mario Es que no soy yo, que no soy yo, coño, cabrón Me cago en los muertos de la gente, tío Bueno, me he probado Uy, ya estoy bien Nada, va, puntúa Mario, puntúa ¿Qué ha pasado con lo del pinball o...? Sí Qué cabrón Es que es un pro, es un pro Nada, 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 nada Con la pincha Otra vez el rosaje este No sé si es que estaba eliminadísimo No es que hay otro que le está sustituyendo Igual Cada vez Otro que no sea el rosa Se multiplican como las cucarachas Bueno, es que se clasifica uno Me manda otra vez a ver al rostec Otra vez Así que solo queda ella Así que otra vez Es malísimo ese uno A ver cuántos rosas tienen que eliminar ¿Quedará algún rosa? A ver si es que hay o no Pero yo veo mucho pareja Debo ver cómo se queda O sea ya Uno ha caído Y ya no ha caído lo otro Vale, ya han caído el otro Vale, veréis mucho among nas, eh Ya ves El próximo que caiga será una among nas Tim, 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 tim Retuve, retuve Retuve ¿Cómo? Digo ¿Cómo? Voy a adelantar derecho tu, vaya hack Madre mía tu, y cada uno por un lado como tiene que ser Noooo Mira a ellos, yo te he liado eh A mi no paran de darme putos globos de mierda Ya he dicho que no voy de los primeros Yo no lo sé, seguramente tampoco, pero no lo estoy haciendo mal creo yo En mi opinión En mi humilde opinión Voy a adelantar, budo mongolo Estoy dentro No me lo esperaba esa tu No me lo esperaba esa tu Están pegando un volante No, 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 no pero activando como super por en medio Estaba hasta lo mismo que me pasa a mi siempre tio No entiendo A ver si ahora te salta Ah, ahí está Bien, tercero Cuidado, eh Tercero y empatado Vale, bien Que ha hecho, le ha pegado un cabezazo a la barra, ¿no? Del tropecio No sé, estaba viendo a otro Estoy viendo a Garbancito, 30, 46 A ver, ¿quién es Garbancito? A ver, luego este Ojo Grande Garbancito Pues me la brinco, tú A ver, luego A ver, esto todo Vaya, esto ahí Estamos dentro Quedamos nueve, nada más, eh Tienen 18 personas en esta puta mierda, cuidado, eh Sí, pero Si no hay ningún cabrón como el cabeza que sabe hacer lo de tirar a la gente Ya ves, el otro día cuando dijo Oye, creo que aprendí Y empezó a tirar a 4, 5 Y empezó a tirar Y empezó a partirse a la polla Y en plan Me encuentro yo a un hijo de puta así En una partida Y te juro que voy a reventarle la puta cabeza a su casa Quita quietos Que quiero bailar una sevillana Pero es que mira Yo no le estoy dando a agarrar Pero levanta el brazo Cuando me pego aquí Hay uno que casi se cae Ah, no, se ha caído Oye, 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 que me están enganchando Vale, tranquilo, Kike La clave es con los palos rosas, no con el verde La clave es con los palos rosas, no con el verde Porque si vas con los palos rosas Yo voy dando la vuelta Y ya es que me lo comienzo Claro, exacto, exacto, exacto Quien queda por caerse, coño Pues yo Vaya, que voy Jajajaja Quien queda dos veces, pues yo Vale, que los cuartos no sumen punto, por favor No, si, si, si Vamos a hacer quinto para no pasar Este, este, este Vaya con la polla Se te invito a la copa Cuidado, eh Yo solo digo que se podría venir No voy a decir nada más Que va esta, yo no la gano nunca Si malísimo de esto Este es una mierda Yo en esta soy malísimo Yo esta que voy a dar ese Lo que te va a dar A tu tío Ya se ha caído uno, bien Ya pues yo te encargas todos, no uno Ya Se han caído dos más Mierda, me quedato pillado Me cago No, yo también Son muertos Estoy fuera, eh Yo, yo, yo A ver, si no salto mucho A lo mejor no No, no, no No, no, si, si, si No, no, si, 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 si Corre, corre, está en restaura Si, si, está remontando Corre, corre, pilla, pilla, pilla esta Pilla esta trama de azules No Justo hay un hueco, tío No me toques la polla, colega Si, si, si Mira este Porque a este hombre no le molesta a nadie A estas mongas Bueno Un solico, a nadie le molesta Puto asco, tío De verdad ¿Por qué cojones hay un puto hueco ahí, coño? No me toques la polla, macho Puta mierda, tío Nada, venga, otra Puta, Alfonso, la foto que subió como Estoy así en un parquetón de patos Y patos por detrás Pone muchos pájaros Voy a ir en la foto Cabrón Qué pájaro ¿Qué? ¿Para decir sinvergüenza a alguien La expresión Qué pájaro Es que me la gusta Totalmente Qué pájaro Lo estuvimos hablando El Paco y yo El viernes también Lo de Las expresiones En plan O sea No lo hablamos como tal Sino que dije yo Que estaba en tierra de nadie Porque estaba A no sé cuántos segundos De Del piloto de adelante Y a no sé cuántos Del de atrás Y entonces le dije Estoy en tierra de nadie Y me dijo Qué expresión más guapa No, en tierra de nadie Está guapa tal Y entonces me dijo Desconyuntarse Porque creo que estaba Jugando él al Hollow Knight Y me dice No sé qué Desconyuntarse Y en plan Qué cojón Y le dije Está guapo también Y ya está Ahí se acabó Buena converse A ver si Hostia Antes en una partida Con Isi Me le he hecho Todo por arriba Tío Bueno Será tú Un putísimo Pro Sí La verdad Que sí Pero bueno Tampoco quiero Pardar de mis logros No Joder Ya estoy mal No 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 Ya estoy mal No No Yo no Yo ya te aviso Que no Estoy viendo Todas las niñas malitas Galerías de trompazos Cuidado Cuidado Se podría llegar a venir Este es de los míticos Este es de los antiguos Sí 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 Este es de los antiguos Como la pindola Y todo eso Sí 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 Si es que Dios Le da pan a alguien No tiene dientes De verdad Paso primero Junto a la punta De mi Primero no Pero No paso mal ¿Eh? Boaz Empatado Qué guapo ¿Esto por qué salta Para atrás? Madre del señor Pero ¿Qué hacen? ¿Pero qué? ¿La gente está Ya no parada de saltar? ¿Sabéis que saltan No tiene fruta aquí? ¿Pero qué están haciendo? ¿No te parece nerviosísimo Que no salta ahí? ¿Pero por qué? ¿Pero qué salta? ¿Pero qué están haciendo? El rosa y amarillo Este tipo que salta Todo el rato ¿Pero qué están haciendo? Si esto se pasa Andando recto ¿Pero qué hacen? Vale No parece difícil La verdad Recuerda la clave aquí Engancharnos el uno al otro Bailar bachata Este suelo es difícil Bailar pegados Es bailar Este suelo complicado Tranquilo Tranquilo Este suelo es complicated Y la bola Ahí está Ahí está Ha sido buenísimo Y la bola ¡Bomb! ¡Hostias! ¡Uh! Si me preguntes ¿Cómo? Pero tú y yo Me están en la... Me están en la... Me están agarrando Me está agarrando Me está agarrando Me ha caído ¡Quieto! Me ha agarrado Me ha agarrado Coño Es gente muy inútil ¿No te gusta agarra Hijo de puta? Bailar pegados Es bailar Sí, sí, sí ¿La tira? ¿La tira? Me estoy intentando Con todas mis ganas ¿La tira, eh? ¿Que sí, que sí? Sí, sí, sí Por mis huevos Que te caes Hijo de puta ¿Cómo? Ahí está en el aire Ahí está en el aire Pero mira, pero mira Que está en el aire El hijo de puta ¿Qué? Pero aquí hay rumbo ¿Hemos pasado o no? ¿Hemos pasado? Sí, sí, sí Hemos pasado Que estaba yo más centrado Imagínate más chata Con ese tío Que... Que... Que impasar Pero él ha caído adelante Eso hubiera ser una fina Y ganar Totalmente, macho Porque se estaba cayendo delante Habríamos pasado Pero yo habría estado Al borde de la muerte ¿Sabes? Qué bueno, tío Hostia, final ¿Por cuántos somos? Hablando de final Y justo hielo Somos... Ocho Ocho parejas Son dieciséis ¿Qué? Uf, la mierda esta Me quedo algo en pirámide Esto me rara que flipa Normal Hostia, somos muchos, ¿eh? Somos demasiados Totalmente, hardship Todos los Santos este es pátano ya en la ultima quiero quien queda que bien lo hemos hecho partida cortita no en verdad partida cortita victoria así se juega no